buen día que estoy con bebo con eduardo hoy subimos lara se ha alargado algunos de los bikers que hacen un poco menos que nosotros y nosotros en cinco minutos ya empezamos a subir como está la expectativa bueno largamos la pedaleada empecemos a calentar tranqui se han ido algo más ok se ve que están bien para la salida de hoy tengo que calentar bien el motor hoy ya que vengo pedaleando mucho siento duras las piernas y los tendones sobre todo así que un buen calentamiento va a venir bien y ya después sólo va a empezar a responder los músculos sólo van a empezar a pedir a pedir acción que hermoso el día nublado pueden ver ahí como está igual arriba en un clima totalmente diferente a ver cómo como nos toca hoy qué lindo que este lugar san pedro el coralado se lo recomiendo a todo el mundo porque venga entrena mountain bike tiene de todo acá un auto con bicicleta hay que venir acá a san pedro anda en bici es lindo muy muy lindo ya hicimos el calentamiento ya vamos a buen ritmo con los muchachos acá me ha costado un montón los primeros minutos está frío eduardo ha puesto un plato 40 36 estamos llegando a Gualin Chay y está pegando bastante la calor como dicen los tucumanos estamos bajando el ritmo para comer un poco no espero una dura subida con mucho calor parece están comiendo los muchachos todo me tiene un buen pedazo de membrillo cargar agua cargar agua cargar agua hola amor hola metele, metele yo te espero arriba no te olvides de comer y tomas agua ¿no? y los geles le decimos adiós a carla ¿te patina? ya lo voy más si quiero ya voy que va bien se lo nota yo voy más o menos yo ya voy el año pasado iba bien estaba mejor ahora estoy cansado ya quiero desear porque ella me puedo despechar con varios kilómetros encima pero bueno ya se va caliente hay una subida caliente el motor el río que llevó el camino estuvo lloviendo mucho no destruido el camino pedazo también falta el duro subir con el camino así única parte donde pude sacar a cámara está hecho pelota el camino se nota que ha llovido muchísimo me bailan que pasaré está feo el camino no ok ok ah Te lo dejo, quiero seguir. No sé por dónde meterme. ¿Qué tenías de cifrar, verdad? Sí, está un poco de cifrar. Sí, para cómo está, tiene que tener a bien inflar. Es que difícil está. Es como, tiene que hacer técnica acá. Impresionante, derrotó el camino. Y hablaba del agradiente, 14%. Ahora bajó 3, tenía ahí 13, casi 14. ¿Qué viene Medina? Aquí nos encontramos, acá. Poderosa laurita. Te ha rotito el camino, ¿no? De magia. Pero hay que va a una senda. Gracias. Saluda a la cámara, amiga. Hola. Otra dano protín que me encuentro acá. ¡Vamos, Virginia! ¿Cómo va? Bien. Buenísimo. Te quedan solo 33 kilómetros de subida. Nos vemos las vacías y las llegadas. Nos vemos si Dios quiere. Sí. Vamos. Bueno, ahí lo he firmado, la Virginia. Que viene subiendo a buen ritmo. Más cómoda, ¿eh? Más cómoda, ¿eh? Miren cómo está el camino. Hecho pegazo. Bueno, Pablo. ¿Qué parés? Aquí vamos. ¿Ven? ¿Voy atrás, Marta, y la otra? Sí. ¿Voy atrás? Me le sacó mucho. ¿Sí? Sí. Saluda para el canal. Está muy hecho. Se basan al canal de Danos. Está muy hecho. Pedazo el camino. Venís bien. Pero... Está muy roto. Muy roto. Pero venís bien. A seguir nomás. No te olvides de comer y tomar agua. Sí. La niebla. No hay manera de perderse, ¿no? No. Solo camino. Un solo camino. Que suba nomás. Primera vez que viene Pablo a subir al ar. Viene bien. La modalidad para subir al mozado. Es que los chicos que andan menos, o que han empezado hace poco en el grupo, largan adelante. Una hora adelante. Y desde Gualincha. Los que andan un poquito más, media hora adelante desde San Pedro. Que son Carla y el Ale. Y al último largamos Bebo, Medina y yo. Que andamos bien. O sea, somos bikers de más de 20 años. Pedaleando. Que corremos, carreras. Con más experiencia. Bueno. Voy a guardar la camarita. Porque está para caerse acá el roto que está el camino. Acá por lo menos me está perdonando. Y puedo filmar. Pero. No creo que se mantenga mucho esto. Vamos a filmar como va puteando en el pecho mío del camino ya. Vas andando. Bueno, tampoco lo rompes. Se ha hecho mierda. Está loco. Si no es la distancia. Es la dificultad que tiene. ¿Viste cómo se ha complicado? Sí, bueno, pero a ver. El tema es. Que. No es ni la altura ni la distancia. Son las lajas, las autáctonas. Sí, está como que va subiendo por una senda. Echa pedazos. Sí, me acuerdo. Bueno. Todo empíndadísimo. Hay que estar preparado para improvisar. Yo también tengo que usar la propuesta. El refuerzo doble. Sí. Eso es verdad. El gato lo que vamos a enfosar hasta acá es una bocha. Un montón. Está todo el camino así. No, Julián. No sea arriba, ¿no? Te digo, hasta ahora está hecho pelota. Hay mucho más atrás viene Pablo. Marcelo viene muchísimo más atrás. No, la Virginia viene antes que Marcelo. No puedo encontrar la vertiente. No puedo encontrar la vertiente. No sé que le ha hecho pelota y le está creciendo a la vertiente. Sí. 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 Venía siguiendo tu huella. Bueno, ya se empezó a quedar. Ahora me queda alcanzar los jackie no más. No, ya se me queda. No, ya se me queda. No, ya se me queda. No. Ya se me queda. cristalina mira agüita esto es así no toca un gelcito ya no me va a caer en Medina ah no, solo te voy a tomar miren como brota el agua del cerro ah pero encima no podía hacer los bajos con peso si yo no puedo traer gaseosa porque no tienen base iba a traer 3 litros si, pero me do cuenta que me juega en contra traer tanto peso obvio pero es mi mochila chiquita ya no puedo abrir se va a llegar Medina yo creo que andaba bien ahora el otro está andando bien pero le pego una apretada y afloja si el venia hablando cuando yo venia agitado osea quiere decir que el esta mejor pero como yo lo apreté el aflojado y cuando aflojado ya, está listo agua de la piedra hay que sacarle agua a la piedra hay que sacarle agua a la piedra encima habito que no has creen mi ata para comer vos? el pochoclo boludo ya se pasa no? trajo pochoclo ya se pasa no lo renegue con Medina chango pero se pasa se pasa de pericote jajaja pero trajo pochoclo ahí como pochoclo va a explotar con la comida jajaja va a seguir nomas voy a seguir voy a seguir vamos supreme muy bien ahora me falta alcanzar los ajaki termin así voy a seguir con la iglesia hum El último biker, que alcanzo, los bitters son la mejor, papá, ¿cómo va? ¿Bien? Sí. ¿Vos? Bien también. Vamos regulando. Hay que regular, ¿no? Sí. Ahí atrás mío viene Medina y Martín. Sí. Ahí hemos cargado. Sí, hemos cargado agua junto. Viene renegando ese. ¿Por qué? Por la piedra. Por la piedra. No sé, lo veo. La apretaba ahí en Gualin Chay. Ya exploto como pochoclo. Nos faltan 25 kilómetros. ¿25 kilómetros? Sí. Todo lo que marco acá desde San Pedro 35. Son casi 60. ¿Ah? Sí. Falta amigo, falta. No te olvides de comer. Sigo subiendo. Acabo de ver una liebre. Pero fue tan rápida que no la pude captar con las cámaras. Es más, apenas la pude ver con los ojos. La velocidad que tienen para correr. Impresionante. Impresionante. Y me queda bastante por subir. Estamos arriba de las nubes. Las nubes han venido tapando todo el camino. Por eso no filmamos. Ahí va el camino, mira. Esto tiene el aro. Si no tiene cabeza y lo vea el camino allá arriba, le pega un tiro en la entrepierna. No quiero que me censure YouTube. En mi vida me sufrió tanto de la cola con el camino destruido. Me venía rompiendo la silleta del trasero. Acá está una belleza el camino. Hay ya. Todas las piedras sueltas. Estoy en la capilla. Casi cuatro horas la capilla. Miren de roto que está el camino. Estando en mejor forma. Y capa que le venía apretando igual que siempre. Hoy retrasado como media hora. Era como ir en un sendero destruido la ruta. Super técnico. Y acá me quedan siete kilómetros hasta la banderita del aro. A ver cuántos kilómetros voy. 45. 45 más 7. 52. Bueno. Así más o menos la distancia que me quedo. Quedan varios repechos en los que voy a sufrir. Tengo agüita. Tomo geles. He venido comiendo membrillo. Lo que tendría que meter ahora es una cápsula de prosal. Acá también voy perdiendo sales. A lo loco. En la altura es peor. Acá estamos a más de tres mil metros. Pero. Miren allá el agüita. Que linda no. No sé si se llega a ver. Ve el río ahí abajo. Esto es bello. Esto es. Naturaleza pura. Mucho más puro que el hornocal. El hornocal. Se llena de turismo. En cambio acá. No puede pasar nadie. Allá los ríos. Se han llevado. El camino. Que solo podía pasar. Saltando entre las piedras. Ni siquiera podía pasar en la moto. Enduro. Destruido todo. Por la lluvia. Bueno. Después sigo. Arriba de los. Cuatro mil. No. Perdón. Tres mil cuatrocientos metros. Pero. El camino. Hecho percha. Voy a cargar agua. Voy demorando. Media hora más. De lo que demoro. Cuando vengo. A estos. A estos lugares. A ver dónde puedo cargar. Que se llama. Es que. Lo puedo poner acá. Acá la maniola. Bien bajadita. Tomemos. Voy agotado. A ver si me metí una piedra. Agotadísimo. Y todavía me queda un buen poco. Estuvo muy duro. Ah. Ah. Qué bajón. Que no se pueda ponerla. A las cadenas mañolas. A ver si le puedo cagar un poquito acá. Ah. Ah. Qué bajón. Que no se pueda ponerla. Para tener. Ahora tengo que tomar. Lo que más pueda. Y creo que. Después voy a venir acá. A esperar a los chicos. Total de acá. Queda una curva más. Y ya llegó. No quiere bajar la presión. Del esfuerzo. Estaba tan roto el camino. Que tenía que acelerar. Como si fuera. En una. Senda. De cross country. Que tenía que subir bien explosivos. Hasta que se ha acomodado un poco el camino. Y eso me iba. Distruyendo las piernas. Sigamos. Tiene que ha expreído aceite. Jajaja. Estoy viendo donde puedo cargar agua. Que esté más. En pajarita. Jajaja. Acá. Acá. Voy a poner carga mejor. Como vendrán los otros muchachos, che. Y Carla y Virgín. Después de 4 horas 45. Estoy en Lara. Bueno, guardo un poquito de batería para cuando lleguen los demás. Ya se ve colorado. Ya estamos bajando. Estamos volviendo, han pasado cosas en la bajada. Virgín ha pinchado arriba, viene arriba con Martín y Laura. Ahora pinchó a lejos. Y venimos con bastantes problemitas. Así que, bueno, eso es lo que pasa acá en este duro cerro. Hay que venir bien preparado. Con líquido en las ruedas. Y puede pasar cualquier cosa. Podemos romper una cubierta porque está lleno de la haja. Y eso, no hay mucha solución. Así que, bueno, hasta ahora son pinchazos nomás. ¿Estás contento, Eduardo? Sí, de verdad. Afirma el cruce del río ese. El no cruce del río. El no cruce del río. Por acá pasa el camino. Vean cómo está ese. Así está arriba en el otro cruce. Y está todo el camino como ese río, más o menos, por donde hemos subido una foto. Claro que es lo que yo te había dicho. ¿A quién le había dicho eso? Ya, pero yo pensaba pincharlo ahí. Por suerte, sí. No, no, que baje ahí. Ya estamos todos acá. Se ha solucionado. Cuando yo vine la primera vez, yo he pinchado. Ha pasado cosas. Las cámaras que tenían arriba estaban pinchadas. Pero hay que fijarse siempre en lo que llevamos para que no pasen estas cosas. Suerte que estaba Martín, que es bicicletero, él pudo arreglar, pudo solucionar. Pero siempre hay que revisar que las cámaras estén bien, en condiciones, cosa que uno infle. Lleva parche por las dudas, porque en lugares así como Lara se pueden morder. También se debe llevar inflador, corta cadena, llave ale. Y hay que revisar las cubiertas, si son tubles, si tienen líquido. Porque si no tienes líquido, cualquier espina ya te deja gamba. Y está a 50 kilómetros de la civilización. No puede pasar un vehículo porque tenés ríos que cortan la ruta. Así que la próxima hay que fijarse mucho en eso. Bueno, acá ha salido todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, a mi viejita que siempre nos cuida. Y bueno, estamos acá ya merendando. Y ha terminado lo que es el desafío Lara, que siempre es complicado. Y siempre hay que tener mucho cuidado porque es una de las subidas más duras que existe en todo el NOA. Y no sé si capaz que de la Argentina. Después es para el... Para el ataque. Chao. Se ha caído el tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias!